Omar, me parece que más aplaudido de todos, más allá de que tiene ahí la mención de honor, como es una mención, contento me imagino, la verdad que lindo, la verdad, mención de honor. Omar, ¿de dónde eres Omar? De Puerto Rico. De Puerto Rico, y bueno, ¿cómo surge la idea esta de meterte en el mundo K-pop, en el mundo coreano? Pues todo surgió cuando empecé a escuchar a mi cantante favorita, que se llama Boa, yo la escuché primero cantando J-pop, que es un poco japonés, luego me enteré que era coreana, entonces empecé a escuchar su música coreana y me encantó, luego de ahí empecé a escuchar más cantantes como Lee Seung Gi, 2AM, Lee Seung Chul y VIP y muchos grupos y la verdad que me encanta, me encanta el K-pop mucho. Bueno, ¿qué te ha parecido el concurso, en el que has tenido la mención de honor? Pero bueno, estos son pasitos, otro año va a pasar otra cosa y vas a tener, bueno, fuiste muy aplaudido. Ah, sí, de verdad que muy agradecido con eso, me disfruté el espectáculo, me encantó, me lo disfruté mucho, me han tratado súper bien desde que llegué a Argentina y de verdad muy contento y muy agradecido. Bueno, ¿qué te parece Buenos Aires? Buenos Aires, hermoso, hermoso, nos dieron un tour a través de Buenos Aires, vi de parques, vi una flor que de día abre y de noche cierra, que es solar, y eso me impresionó, yo como que, oh wow, pero, y vimos muchas cosas, bien interesantes y me encanta, de verdad que sí, Buenos Aires es muy hermoso. Bueno, muchísima suerte. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.